¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el carro quemado? Bueno, estos dos conceptos que subimos al Classroom tienen que ver con esto de la hipermedialidad. ¿De qué estamos hablando con esto de la hipermedialidad? Estamos hablando justamente de fenómenos relativamente novedosos, digo relativamente porque ya estamos transitando hace mucho tiempo, hablamos más o menos del año 2004 con la web 2.0, de estos nuevos procesos, estos nuevos emergentes, que a muchos de ustedes los agarra prácticamente con su espacio vital bastante transitado. Nosotros que somos más grandes nos viene como bastante más acá y tenemos que hacer este proceso de migración, pero ustedes han nacido en entornos, digamos, multimediales, en entornos virtuales, o sea que para ustedes no sería algo nada nuevo, sino que es parte, digamos, de los fenómenos en los que vivimos. Así todo, como no quiere decir que por el hecho solamente de haber nacido en una época por osmosis, ustedes van a querer saber, conocimientos y demás, es que justamente vamos a tener estas prácticas. ¿Qué quiere decir esto de la hipermedialidad? ¿Qué quiere decir esto de fenómenos como lo que llamamos reticularidad? La transmedialidad, que es uno de nuestros objetivos pedagógicos de acá a fin de año, acceder justamente a un trabajo que pueda, digamos, recuperar estos saberes y que pueda atraerlos, y que ustedes puedan trabajar con aplicaciones para lograr una producción transmedial, ya van a tener novedades al respecto, sabemos que va a ser muy interesante ese proceso, y que, bueno, ya lo adelantamos, es lo que ustedes van a hacer de acá a fin de año. Justamente para alcanzar ese objetivo, esa meta hacia el final del año, lo interesante es que podamos entender algunos conceptos interesantes. Esto de la hipermedialidad tiene que ver con muchos procesos que ustedes viven hoy por hoy, permanentemente, con los cuales conectan, con los cuales trabajan, con los cuales estudian, con los cuales se divierten, pero que quizás, digamos, no están en plena conciencia de qué se trata. Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, que es un modelo broadcasting, a diferencia de un arroncasting, ustedes no van a saber puntualmente de qué se trata, y sin embargo, digamos, es algo con lo que conviven y con que existen todo el tiempo. El modelo broadcasting es el que sus papás, sus tíos y sus hermanos más grandes han vivido, que es el que vivimos nosotros, y tiene que ver con el modelo de uno a muchos. Un centro de emisión, una corporación mediática generalmente, puede ser cualquier tipo de soporte, puede ser una editorial, puede ser editorial del libro, puede ser televisión, puede ser la radio, pero es un modelo que está pensado en la emisión de uno a muchos. ¿Sí? Como es el modelo de televisión, más de tipo unidireccional. Ustedes, en su aparato receptor televisivo, reciben información que llega de un centro emisor, un canal, una revista, una publicación, una editorial, una emisora radial. La diferencia, con lo que estamos viendo hoy con el narrow casting, retenga que estamos hablando del broadcasting, el modelo viejo, el narrow casting, el que estamos viviendo hoy, es esta posibilidad en potencia, si bien no se materializa todo el tiempo, pero esta posibilidad en potencia, de muchos a muchos. Muchos emisores, a muchos receptores, en simultaneidad o no, diferido, sincrónico o asincrónico, pero esta posibilidad de muchos a muchos. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente, hoy por hoy, produce contenidos, produce entornos, produce materiales, ¿sí? Todo tipo, digamos, de generación de producciones, que después puede llegar a transmitir y a realizar con otros tantos. Esto se ve mucho en las comunidades de práctica, en los desarrolladores web, en los que generan contenidos a gran escala, pero también, en estas micro relaciones que tenemos estudiantes con profesores, profesores con profesores, ¿sí? La cuestión es que el modelo del narrow casting permite esto de uno a varios, varios a varios, ¿sí? Todas las posibilidades que, muy distintas a lo que era antes la cuestión de la producción de contenidos, que era solamente de uno a uno. Que tenían muy poco retorno, muy poco feedback, muy poco retroalimentación. Era muy difícil, digamos, salvo una carta de lectores, salvo llamar al programa de radio, salvo una carta a un medio televisivo, que el receptor pudiera ingresar algún tipo de comentario en lo que era esa producción televisiva, radial o editorial. Hoy, esa posibilidad está mucho más lograda, es mucho más fluida, aparece permanentemente, y es muy interesante porque genera una nueva configuración, lo que se llama escolar y una nueva ecología de los medios, ¿sí? Ya es otra cosa, ya no estamos parados en ese esquema, digamos, de receptores pasivos. Hoy está la posibilidad real de ser receptores activos y de ser usuarios colaborativos en un montón de entornos de esto que tenemos conocido que es la virtualidad. Así que, al vecino se me pone ese ruido. Así que, lo interesante de esta propuesta es que ustedes entiendan que a partir de ahora pueden ser generadores de contenidos, pueden ser creadores, participantes, usuarios de entornos, que pueden estar, digamos, estableciendo a partir de interfaces nuevas formas de comunicación, donde ustedes tienen mayor protagonismo de lo que antes existía como posibilidad real, ¿sí? Hoy, el protagonismo del usuario está verificado, lo vemos en el mundo de las series, lo vemos en el mundo de las audiencias, lo vemos en todos los ámbitos de participación colectiva, de producción académica, ¿sí? Hoy está garantizado que el usuario ya no está más en ese lugar de receptor pasivo, sino que tiene un lugar bastante más protagónico. Después está en nosotros, ese protagonismo, ese espacio que ya está creado, el protagonismo, se materialice con cuestiones reales, ¿no? De participación efectiva. Pero, en principio, está garantizado que sea así, ¿sí? Esta comunicación, muchos a muchos, que es la que ustedes ya encuentran, no solamente en redes sociales, donde por ahí se verifica mayormente desde el lado de entretenimiento y demás, sino en todo tipo. Hoy están los MOOCs, ¿sí? Los cursos virtuales, hoy están las wikis, hoy están los blogs, ¿sí? Hoy hay un montón de entornos educativos donde la generación de contenidos es participativa. Hoy ustedes entran a un foro de un medio y participan abajo, en el foro, digamos, de intercambio entre los usuarios y los lectores, participan abajo de lo que son las noticias que el medio produce. Y ya el medio ya no produce una noticia en extensión. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo de lectura del lector es más reducido, y que después, digamos, se van a mirar dos o tres titulares y después va a comentar abajo alguna percepción, en general vinculada con... ¿Ustedes escuchan mucho ruido? No, yo sí. No. Qué bueno. Una cosa ahí, un stop. ¿Cuántas veces ustedes, como lectores, les debe haber ocurrido que entran a un titular en redes sociales, leen el titular, leen entre líneas la noticia, pero me engancha más, me copa más, irme a los comentarios ¿qué hacen los usuarios de esa noticia? ¿Les ha ocurrido? Seguramente. De eso está hablando es lo último que acaba de mencionar Lautaro. Como yo tengo el ruido acá, no sé si ustedes están escuchando o no. Es el vecino. Sí, sí, sí. Me hago a la hora de la noche. Perfecto. Está escuchando bien. Después, digamos, hay otros fenómenos, todos fenómenos que están todos vinculados. Recién hablamos del tema de la reticularidad, también podríamos hablar del tema de la interactividad. Estos fenómenos interactivos que tienen que ver justamente esto que recién decíamos de los foros es una forma de interactuar. Pero la interacción también refiere a lo que tiene que ver con usuarios, grupos de usuarios, colectivos de usuarios o usuarios institucionales que interactúan con sistemas. Sistemas que pueden ser de todo tipo. De contenidos, administrativos, de tipo económico, lo que sea, pero donde el usuario tiene un nivel de participación efectiva que se puede concretar, que se puede materializar. El usuario interviene con eso que está ahí y no solamente lo recibe de forma pasiva. El usuario interactúa con interfaces permanentemente. Toda tecnología es si se quiere una interfaz. Lo fue históricamente, lo es hoy más, a partir justamente de la diversificación casi infinita de aplicaciones, con sistemas, entornos, interfaces. Siempre y permanentemente estamos en contacto a partir de la interfaz, con lo cual generamos todo tipo de actividades. Piensen en lo que pasa con Wuhan Banking, piensen en lo que pasa con una base de datos, piensen en lo que pasa con un sistema para carga de datos de los alumnos como tiene el CREAR, como tienen las universidades. Todo el tiempo la posibilidad justamente de ir a carga de datos, un banco de imágenes gratuito, que entramos por internet, la posibilidad justamente de pedir un permiso para hacernos de un contenido que está en un canal de YouTube, las posibilidades infinitas concretas de que hoy por hoy trabajemos a partir de estos fenómenos interactivos que antes eran mucho más limitados y que hoy, justamente mediante las tecnologías que tenemos a disposición, aparecen muchísimo más, digamos, fluidas, muchísimo más desplegadas. También vamos a encontrar estos fenómenos que hablan de lo que llamamos hipermediaciones. ¿Qué pasa con esto de las hipermediaciones? ¿Qué quiere decir todo esto que estamos hablando? De usuarios, colaboradores, de personas que tienen capacidad de intervención sobre contenidos que generan otros, de usuarios que pueden recrear un contenido que ya está producido por otro, que lo puede retomar, lo puede reutilizar, ¿sí? ¿Vieron como esta cuestión, digamos, del reciclaje que hacemos con los productos de plástico y demás y que pueden terminar en un ladrillo? Bueno, acá pasa lo mismo con un montón de contenido de lo que llamamos la facturación digital, ¿no? Montones de producciones, canciones, textos, imágenes, todo lo que llamamos el universo multimedial, hoy por hoy pueden ser recreados a partir de lo que es esto de, por ejemplo, los Creative Commons, ¿sí? Contenidos que están liberados, que no tienen patente. ¿Sí? Contenidos que desarrolladores ponen a disposición del resto para que puedan ser utilizados. Contenidos que están a la carta, si se quieren. Contenidos que son a demanda o no, están directamente liberados para que un usuario pueda tomarlos y pueda hacer con ellos otra cosa. Antes, gran parte de esto se entendía como plagio, ¿sí? Cuando hablamos de un libro, si una persona me usaba demasiado de mi texto, de mi producción, escrita, yo digo, esto me está plagiando, me está copiando, me está choreando, diciéndolo en el modo más crudo, así más bajo que se pueda decir. Hoy, esta cuestión del plagio tendría que ser rediscutida, justamente por los derechos de autor y de usuario, porque hoy se pone a disponibilidad un montón de información que está disponible en la nube, en la web 2.0, y que es reutilizable, con lo cual, gran parte de la producción de otro puede ser un insumo para mis propias producciones, que a su vez, a futuro, se puedan proyectar en nuevas producciones que hace otro usuario, y yo no me voy a enojar porque otro usuario haga uso de una producción de la cual yo también tomé parte de otro. ¿Entiende la lógica? ¿Sí? Lo que está disponible en la web, hoy, hace entrar en crisis este criterio del autor. Se habla de una muerte del autor, esto ya es desde el tiempo de la década del 60, pero hoy, con más razón más que nunca, esta cuestión de la muerte del autor. Es muy difícil hoy por hoy pretender, salvo que uno ponga una patente, salvo que uno hoy registre ideas, que también están los sitios para eso, el registro, digamos, de patentes e ideas, está la cuestión de que lo que está en la web es reutilizable. ¿Sí? Y después tenemos todo lo que es el universo de lo multimedial. ¿Qué es lo multimedial? ¿Qué son estas posibilidades multimediales, digamos, de creación? De recepción, de creación, de intercambio, de doxionalización, pero sobre todo de producción. Podemos tranquilamente trabajar a partir de múltiples soportes y múltiples lenguajes. Antes había una limitación material en esta posibilidad de lo que se podía usar en un texto no podíamos por ejemplo insertar música. ¿Sí? En un papel no se puede insertar música de por sí, salvo que sea la escritura musical, pero no se puede insertar el sonido en un papel. ¿Qué permite hoy la multimedialidad? Justamente esto. En soportes que son compatibles en interfaces podemos generar producciones que son una mezcla, una combinación mejor si son creativas, pero mezclas, combinaciones híbridos entre música, efectos sonoros, texto, imagen, link, gráficos, esquemas, tablas, infografías, agujitas animados y montones de cuestiones más. ¿Sí? Esto es lo que permite justamente que el desarrollo de la creatividad no tenga un límite preciso en función de los soportes y de los lenguajes. ¿Sí? Hoy tenemos aplicaciones que permiten con un nivel intuitivo y con una facilidad pasmosa generar contenidos de cierta calidad, de cierto estándar, algo que antes era improbable y casi imposible, salvo que la persona fuera nada, un cultor de las tecnologías analógicas y pudiera desarrollar buenas producciones que las había, está lleno de ejemplos del arte y de la comunidad. Pero hoy por hoy, cualquier usuario estándar que accede a internet tiene la posibilidad factible, real, de generar una producción estándar de calidad media y la puede socializar potencialmente con infinidad de otros usuarios que pueden llegar a utilizar partings de información para realizar otra producción nueva. Esto es lo que abre este nuevo escenario de tecnologías disponibles, de software disponible, de entornos y interfaces. Permite que los usuarios trabajen a nivel colaborativo. Es cierto que las comunidades de práctica, por ejemplo, los desarrolladores web, las personas que trabajan a otra escala de producción de desarrollo web, producen otro tipo de contenidos. Y producen programas, producen software, que después justamente lo abren, lo dejan libre, con código libre para que otros desarrolladores puedan seguir ampliando, por ejemplo, lo que pasa con Jim. Es exactamente eso. ¿Sí? Así como el paquete de Adobe, de Photoshop y demás tiene un software cerrado justamente porque tiene que ver con una marca, con una patente, con una firma comercial, Jim como software libre digamos permite que otros desarrolladores intervengan con el código abierto y puedan ampliar las prestaciones de esa herramienta digital. ¿Entiende? Acuérdate acá. Ustedes como usuarios de web, así respira también la Autara, ustedes como usuarios de web, los programadores, un mundo que no conozco demasiado pero convivo con programadores, pueden programar en software como es el WordPress, que es un software libre, está la versión paga también. Y estos, y cualquiera de nosotros, sí podemos generar nuestra página web del contenido que fuere a través de WordPress, sumamente sencillo y amigable de utilizar y de armar. Estos también quedan en código abierto. También están los lenguajes, los programadores que te hacen una página web de código cerrado. Esto también tiene que ver con la seguridad que se necesite o no de la determinada página, ¿sí? No es lo mismo una página, ¿cuántas veces uno escucha hablar de que se hackeó un teléfono o una página o un... Bueno, uno tiene que también desde la programación y desde la navegación como usuario, ¿sí? Como usuario de páginas web tiene que saber qué página es segura, ¿sí? De navegar. Muchas veces hay páginas que ya saltan en la alerta de que no son páginas seguras. Esto me vino porque muchas veces ustedes cuando revisan trabajos copian determinados párrafos citándolos o no de páginas web y cuando uno lo toca y es más, si eso lo toca y lo pone en el navegador, a mí hay veces que te lleva directamente a la página web y hay otras veces que te sale si esa página está hecha con qué, con Wordpress, con Elementor, etcétera, con qué fue hecha y cómo está cifrada, cómo está codificada, ¿sí? Entonces, lo mismo que uno puede tiene de acceso libre y modificable y tiene también de acceso cerrado, ¿sí? Eso respecto a las páginas web. Bueno, aviso que... Sí, que en cualquier momento se corta. No, una cosa interesante que surgió ayer en otro espacio fue esto de lo que sucedió con Google y con lo que... la descripción de la expresidenta, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido con eso? Eso fue a través de Wikipedia, ¿sí? Eso fue cualquier generador, cualquier persona como nosotros que generó esa información y la viralizó. Entonces, al viralizarla, ¿sí? Bueno, Google lo tomó como... No es que ellos lo han generado, ¿sí? ¿Se entiende? Sino que uno como usuario, hoy uno puede poner la clase de tics fue un embole y la viraliza, ¿sí? Y la genera y uno después puede denunciar a Google... Sí, tiene derecho, pero ya hoy las wikis son tan importantes o tienen tanta... incidencia nosotros como prosumidores, ¿sí? Que es como un mundo que es incontrolable, ¿sí? Esto de... Bueno, nada, me iba a disparar con el tema del control y el control que hay sobre las páginas, sobre los lugares, los sitios que uno navega, sobre WhatsApp, sobre los distintos dispositivos móviles o no móviles digitales, ¿sí? Pero es cierto que WhatsApp nos controla. Sí, sí, no hay tecnología que por hoy digamos que no tenga un registro de las interacciones y los intercambios entre usuarios, si bien quédense tranquilos digamos que están buscando a otra escala, no nos van a venir a interferir a nosotros nosotros hagamos acá, pero sí, sí, digamos, está todo registrado, Google tiene esas interacciones usinas digamos donde guarda información, algún día sabrá cómo capitalizar para ellos, ya lo hace hoy con el tema publicidad, lo va a hacer seguramente con otras pretensiones el día de mañana porque nosotros dejamos todo el tiempo el registro de nuestras interacciones en la web. Pero estaba... Una anécdota y ya te dejo seguir, una anécdota, la semana pasada tapamos todas las cámaras, ¿sí? De la cámara de la máquina y hablábamos de distintos productos, no nos llegó en toda la semana ninguna publicidad ni por ninguna red de los productos, ¿sí? Entonces, uno en esto que está tan en Zoom y en la 2.0, la cámara es una vía, es una puerta más a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si quieren hacer la prueba, tapen la cámara del celular, tapen la cámara o los micrófonos y hagan la prueba. Hablen de, me voy, hablen por teléfono y me voy a comprar un buzo Adidas y van a hablar porque no les llega nada. Saquen la cámara de la semana, destapen y hablen que me voy a comprar y les entra a llegar publicidades de Adidas, páginas sugeridas de Adidas, ¿sí? Tiene que ver, bueno, con esto de la seguridad que hay. Sí, ni hablar, ni hablar. Y de lo que decía, perdón, de lo que decías de la wiki, lo que estaba bueno por ahí, yo creo que ya a esta altura ya lo saben todos, pero por ahí nada, simplemente lo resaltamos, que Wikipedia, digamos, es una experiencia de usuarios, si bien, digamos, tiene una comisión, digamos, que regule, controla, requisitos mínimos, para que justamente los contenidos estén mínimamente cuidados y nadie suba cualquier cosa, no deja de ser un intercambio entre usuarios, calificados o no, gente que, historiadores, universitarios, gente que investiga por su cuenta, lo que sea, genera contenidos en Wikipedia a partir de justamente de lo que es esa herramienta que es la wiki, que es un espacio colaborativo de creación de contenidos. y por eso ustedes van a encontrar a veces que al lado de un tema y demás aparece un espacio de discusión, ¿sí? Viene que, por ejemplo, aparece el tema de la cita requerida porque requiere que si alguien dice tal cosa aparezca la cita de quien lo dijo, pero que hay un espacio de discusión porque no todos los usuarios se ponen de acuerdo acerca de él o que dice ese contenido. Y porque hubo casos, digamos, donde Wikipedia, digamos, subió contenidos que después estaban bastante vulnerables en el sentido de la pertinencia de la cita epistemológica de lo que estaban publicando y hubo usuarios calificados que dijeron, no, de la misma comunidad, digamos, de Wikipedia, que dijeron, no, acá este contenido está flojo de papeles y había justamente que rediscutirlo y había que revisarlo y requerían un montón de citas para garantizar y legitimar que lo que de ahí se decía mínimamente conservaba algo del método científico y el conocimiento de esa temática. Por eso digamos tan interesante esto de que el usuario hoy trabaja a nivel colaborativo. Lo que nosotros hacemos en pequeñísima escala con Google Drive para generar documentos colaborativos es básicamente la racionalidad hoy por hoy de cómo se trabaja en casi todos los ámbitos de cualquier rubro, de cualquier disciplina hoy por hoy en el mundo. Hoy el trabajo tiene esta lógica de ser colaborativo y de hacer producir permanentemente el intercambio y poder hacer intercambio entre usuarios. Ahora se nos está por cortar, yo no sé cuánto queda. Diez minutos. Ah, mirá. No, cuatro ahora acá me marca. Cuatro minutos. Ay, perdón, sí, cuatro. Y parecía con el nueve por el típico. Pero bueno, ahora cuando entremos en el enlace que nos va a preparar ARA y por el CLAR, ¿no? Ya lo preparé, lo subí. Perfecto. Una pregunta, ya que estamos para cerrarlo, una pregunta, no, un comentario para cerrarlo de wiki. ¿Alguien alguna vez editó una wiki? ¿Se metió a una y la editó? ¿No? Después googleen y traten de editar una, es sumamente sencillo, hacen clic en la pestaña de editar y pueden, después pasa una instancia de esto de que corroboran, hay alguien, no sé, don Google, que corrobora, sí, la barbaridad o no que se está poniendo. Igual, hay veces que esto que decía Lautaro que, barbaridad digo, porque hay veces que dicen, no, porque lo saqué de Google, pero no está todo bien dicho en Google. Porque hay formatos que cuida la plataforma, cuida algunos formatos de léxico, de vocabulario, bueno, pero no va a la fuente de si es cierto o no que la información lo fuera, ¿sí? Que el río Atuel no trae agua, no sé, por decirles ¿me explico? Entonces, hagan la prueba de editar. Hasta es como divertido las respuestas que da Google, ¿sí? También les va a llegar notificación, nos va a invitar, y otra cosa, y total, ya que estamos en esto, ¿alguien alguna vez editó las ubicaciones, agregó ubicaciones en el Google Maps? Otra cosa sumamente interesante, ¿sí? Sumamente interesante, porque todo eso contribuye de nuevo a la gran masa de información que tenemos digital, ¿sí? Entonces uno puede, ahí también somos prosumidores, estamos subiendo información, fotos, comentario negativo, positivo, calificación, lo que les debe haber ocurrido, saben de un negocio, le ponen califique el negocio, ¿sí? Con estrellitas, ¿sí? Eso es como, pero está bueno también. Y generar nuevo lugar, si hay una nueva, no sé, farmacia en X cuadra, uno puede mandarle a Google que acá hay un punto de interés, ¿sí? X, entonces, y Google lo verifica. Eso sí, Google Maps verifican que exista ese negocio, etcétera. Sí, pero hagan la prueba de evitar una wiki. Ya se corta en el enlace en Classroom, tienen la próxima participación. Y si tienen, vayan anotando preguntas, ¿eh? ¿Algunas fueron pasando acá comentarios? En la medida de lo posible si pueden tener algún tipo de pregunta que después puedan hacer, acá en el chat tenemos... Es cierto lo que dice José también. Bueno, o eso dicen... Ah, yo pensé, mirá, que José había hablado de esto, Tomá. Está bien. Y, sí, leé la mente. Claro, no es que te leé la mente, sino que te está sacando la información. Y, sí, la sociedad del control justamente de la Eguataria justamente tienen interesantes acerca de esta cuestión, la sociedad del control habla no solamente del control de los cuerpos, sino de la que de alguna manera sean buenas intenciones o no, controlen nuestra corporalidad, nuestro... de la